Luces es el nombre del sexto disco que grabó como solista la cantante argentina María Estela Monte. ¿Qué alumbra con esas luces o qué alumbraron a ella esas luces? Se lo vamos a preguntar en esta entrevista. Un gusto saludarte María, ¿cómo estás? Igual, un gusto esta charla. Luces. Ilumina esencialmente en este momento momentos complicados, ¿no? Pero básicamente el motivo del título del disco tiene que ver con que las luces son las que te van alumbrando de alguna manera el camino. El camino de la música, el camino de la música. Son esas señales que te prenden y que vos decís, me parece seguir por acá. Y uno inevitablemente la sigue. Y si no la sigue, vuelves a aparecer tantas veces como sea necesario hasta que uno la siga. Así que por eso el título del disco. He leído María que cuando has dado una definición acerca de Luces dijiste, como la música que me trajo a la música. ¿Puedes profundizando ese concepto? Sí. Yo empecé en la música un poco jugando. Yo terminé como todos los de mi generación una carrera. Terminé la secundaria e inicié una carrera universitaria porque si te dedicabas a la música de qué ibas a vivir. Te morías de hambre. Entonces, el mandato familiar era hacer una carrera universitaria, pero la música siempre estuvo conmigo. De hecho, paralelo a la facultad, yo seguía haciendo canto, seguía haciendo teatro. Y la verdad es que después la música, el camino en la música me fue llevando a grabar. Este sería mi disco número 11. Es el sexto como solista, pero en total son como 11 proyectos diferentes de los que formé parte. Ninguno de ellos tenía la música con la que yo había crecido, la música que yo había escuchado. Yo no era una tanguera, por ejemplo, y sin embargo, mis cinco discos anteriores tienen que ver con el tango. Entonces, no había tenido oportunidad de grabar estos temas que eran los que yo escuchaba. ¿Te acordás? Quizás vos sos más joven que yo, pero nosotros teníamos la costumbre de irnos a acostar con la radio abajo de la almohada. ¿Viste? Y uno escuchaba, y escuchaba la mitomanía, y escuchaba a Juan Alberto Badía. ¿Viste? Y yo crecí escuchando a Nevia, a Espineta, a Charlie, escuchando folclore. Después se fueron acercando nuevos autores. A medida que vos empezás este camino, empezás a conocer autores, compositores, y empezás a grabar cosas de ellos. Pero siempre, por esta cosa de estar enrolada en el género tango, siempre quedaban cosas afuera. Así que, un poco, esta es la música que me hizo amar la música, ¿sí? Además de Piazzolla, además de la música clásica, además del jazz. El jazz me encanta, pero yo soy una cantante en español, ¿viste? Canto en inglés y no me cree nadie. Entonces, más vale cantar el idioma de uno donde uno sabe lo que está diciendo, y sobre todo puede conectar emocionalmente con eso que está diciendo, ¿sí? Así que, esto de la música que me trajo la música es eso. Es básicamente la música que a mí me había acompañado, como oyente de música, como escucha, que nunca había podido grabar. Pregunto también, ¿es, digamos, una especie de reconocimiento a Lito Nevia, a Charlie, dos de las figuras indiscutidas del rock en español, que escuchabas en esa radio antes de irte a dormir, y que hoy le pones tu voz a clásicos de ella? Absolutamente. Yo crecí, tuve la fortuna, por ejemplo, de ir a ver a Queen, cuando vino a la Argentina, antes de Malvinas, pero yo crecí escuchando el otro cambio, los que se fueron de Nevia, la balsa es anterior, no soy tan jovata, pero, digamos, toda la época de Nevia con Mirta de Filpo, la época de Nevia cuando volvió después de la dictadura militar, Charlie desde siempre, Charlie era un genio, me acompañó siempre, lo seguía muchísimo en la época de Seru Girán, Espineta era como el ídolo, ¿viste? Esa música inalcanzable, entonces creo que era una deuda conmigo, y una manera de agradecimiento a ellos, porque ellos hicieron que muchísima gente se acercara a la música argentina, a la música nacional, a través de sus canciones, Entonces, me parece que humildemente lo mejor que se me ocurre para homenajearlos es tratar de, espero estar a la altura, tratar de recrear esas obras, básicamente. ¿Cómo te siente, una pregunta más que obvia, el poder haber reinterpretado esas canciones que te han formado musicalmente? Mirá, inicialmente me dio un miedo bárbaro, porque sobre todo cuando a vos te asocian con un género musical, siempre que me hacían una nota me decían, María Telamonte, la cantante de tango, y yo decía, no, yo no soy cantante, yo soy cantante, en este momento estoy cantando tango, pero he cantado muchas otras cosas, y lo que más he cantado en reuniones de amigos y en guitarreadas es esta música que estoy grabando ahora. Entonces, era miedo por el compromiso, porque uno siempre es muy respetuoso del autor y del compositor y trata de respetar el espíritu que tenga la canción. Nosotros hablamos de Nevia, hablamos de Charly, hablamos de Espineta, pero hay músicos de mi generación, como es el guitarrista maravilloso que es Roberto Calvo, del que grabé Fariditos y Guirnaldas, Javier Sánchez, del que grabé Caceríos, Marcelo San Juan, del que grabé Retrospección, un tema que yo escuché en un disco de Al Churrón, del Rodolfo Al Churrón. Entonces, lo que tratamos con los arregladores del disco y con el director musical principalmente, es tratar de ser respetuosos de los temas, darles una impronta singular, porque eso es inevitable, una impronta propia, pero tratar de ser respetuosos con la obra, que me parece que es lo que tiene que hacer un intérprete, básicamente. En luces, sin dudas, cantas temas de tres grandes figuras que, que de por sí, en su tiempo y hoy, siguen siendo transgresores. Otro transgresor en su tiempo, pero en otro género como el tango, fue Astor Piazola, de quien también recreas la obra. ¿Cómo es esto de animarse a recrear la obra de gente resistida en un principio e ídolos populares con el tiempo? Mira, yo, primero, llego al tango, creo como casi toda mi generación, a través de Piazola. O sea, yo primero, yo, de muy chica, tenía un tío fanático de Publiese y fanático de Gardel. Y yo, por oposición, detestaba todo lo que tuviera que ver con el tango, con Gardel. Bueno, después empezás a valorizar toda esa música, ¿no? Y a ese genio que fue Gardel, que realmente cada día canta mejor. Pero, en realidad, Piazola ya estuvo presente en ese primer disco, primer cassette, en realidad, con el grupo de música ciudadana que teníamos, que se llamaba Suburbio, ya hacíamos cosas propias, pero siempre había un tema de Piazola. Para nosotros Piazola, Piazola, Rodolfo Medeos, fueron un referente ineludible. Y siempre, en los dos primeros discos, o en los tres primeros discos, Ciudadana, Ciudad Secreta y Bajo Flores, siempre había un tema de Piazola, de Aston. Y hablando con la discográfica, con EPSA, me dicen, tenés que hacer algo más de Piazola. Y yo les dije, yo hago Piazola con la condición de no cantar ni La Balada para un Loco, ni Chiquilín de Bachín. O sea, tratar de ir por el lado menos transitado del tango canción de Piazola. Y tengo la fortuna de ser amiga del nieto de Astor, de Pipi, del Pipi Piazola, que bueno, él nos contactó con a Nicolás Gershberg, que fue el director musical de ese disco, nos contactó con Daniel Piazola, con el hijo de Astor, y la verdad es que nos abrió la casa, nos dijo, chicos, llévense lo que quieran, graben lo que quieran, y ahí nació Solo Piazola. No tengo una voz Piazolera, porque la música de los temas cantados de Piazola se asocia mucho a la voz de Amelita, y yo tengo una voz más liviana, no tengo esa voz pesada. Entonces fue todo un desafío, yo dije, bueno, yo tengo que entrar, obviamente desde la música, pero también desde significar para mí, con mi voz, esas letras, ¿sí? Y tratar de interpretar desde mí esas letras. Bueno, creo que salió un lindo disco, y creo que mientras viva, si sigo grabando discos, siempre va a haber una... Siempre voy a estar cercana a Astor, porque es parte de mi historia musical, decididamente. ¿Cuándo estás presentándolo a Luces? Mirá, este es el primer disco del que no voy a hacer disco físico, ha cambiado mucho la historia, entonces, el disco aparece en todas las plataformas, se estrena el 23, ¿sí? dentro de muy poquito. Y la presentación en vivo, a o vivo, como se dice en Brasil, es el 15 de septiembre en Buenos Aires, yo en este movimiento estoy en Córdoba, en Capilla del Monte, donde vivo un poco acá y un poco en Buenos Aires, pero esto se presenta en Buenos Aires, en Vivo Club, el domingo, 15 de septiembre, a las 19 horas. Agradezco mucho tu tiempo, la posibilidad de conversar, de conocerte, aunque virtualmente, y de escucharte y de saber de tu pensamiento vivo sobre este amor por la música más allá de los géneros. Te agradezco fuertemente. Gracias, yo te agradezco muchísimo a vos porque si hay un amor que yo tengo es hacer llegar, yo soy una persona muy porteña, pero muy porteña con un corazón muy federal, y los porteños a veces somos muy porteño-céntricos y la verdad que a mí llegar a cada rinconcito de la patria con la música para mí es súper importante, así que soy yo la agradecida de que me hayas dado la oportunidad de charlar con vos. Abrazo. Gracias. Gracias.